Nuevamente se repite la problemática, las calles de colonias y comunidades de la capital se encuentran con promontorios de basura y otros desechos esparcidos por el lugar. El olor es intolerable y se han convertido en un foco de infección, ya que se puede ver una gran cantidad de moscas que podría poner en riesgo la salud de muchos salvadoreños. Es preocupante ver cuánta gente enferma, cuánta gente llega con problemas de diarrea, con problemas broncopulmonares, porque todo esto es un foco. Llega una mosca, se para y ahí va transmitiéndolo, porque esto es un gran foco de infección para uno, para los niños. Esto se debe al cierre del relleno sanitario de Nejapa a la comuna por la deuda que mantiene. El edil capitalino Ernesto Mason sostuvo una reunión de emergencia con el Consejo Municipal, declarando estado de urgencia. La población pide que se busque una solución, ya que son ellos los que se ven afectados directamente. Todos juntos sí podemos trabajarlo bien, entonces una ayuda por parte de la policía o otras organizaciones, creo que sí caemos a bien para poder trabajar todos juntos. Por otra parte, hay personas que han aprovechado la acumulación de desechos en varios puntos, como en San Jacinto, para recoger algunos artículos que posteriormente venderán para ganar unas monedas que les permitan comprar un alimento. Yo cojo colchones, sillones para irlos a vender, que yo tengo que pagar cuartos, comida. El alcalde de San Salvador informó que, ante esta crisis sanitaria, ya se interpuso una demanda en el juzgado ambiental. Sin embargo, de seguir con esta situación, los promontorios continuarán en la capital. Con imágenes de Juan Castellanos y Liana Leiva, Noticiero Hechos.